Incomunicada se encuentra la zona rural del municipio de Codasi, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Campesinos e indígenas yucpac asentados en la serranía del Perijá se encuentran incomunicada y solicitan a las autoridades competentes hacerlo pertinente para restablecer el tráfico vehicular en dicho tramo vial. Los torrenciales aguaceros de los últimos días han causado crecidas, desbordamientos de ríos y derrumbes en zona rural del municipio de Agustín Codasi. Son varias poblaciones las afectadas en la serranía del Perijá, entre las que se destaca Maquencal, Alto Sicarara y el resguardo Iroca, donde se encuentran asentados los indígenas yucpac, quienes se encuentran preocupados porque en dicha zona hay menores que necesitan atención especializada y la misión médica no ha podido ingresar a este lugar. Aquí me encuentro una vueltica de los indígenas, una vueltica de Mauricio, también hay otro volcán aquí. Aquí está, pues este volcán sí, a pico y pala se bota, pero el de arriba sí no, no, es demasiado grande. Uy, no sé, tapó toda la arena que habían traído. Ya se tapó toda la arena que habían amontonado. Está tapada. Asimismo, los campesinos de la zona se encuentran preocupados porque están en riesgo de perder los cultivos. La comunidad hace un llamado a la alcaldía de Codasi, a la gobernación del Cesar, para que ayude con maquinaria para destaponar los caminos que están llenos de lodo y piedras. Bueno, esto aquí es casi llegando a Maquincal, ya es casi llegando a Maquincal, ya se encuentran los derrumbes más. Entonces, esto es un desastre natural de aquí, donde los caficultores estamos incomunicados y pues estamos en pleno apogeo de cosecha. Ahora tenemos cafeces ahí, se van a dañar los cafeces porque no hay vía, no hay vía para que el carro de entre haya sacarlo. Entonces, pues pérdida, pérdida para los caficultores que su cosecha, dependen de la cosecha de café y pues su cosecha ahorita pues los cafeces están ahí detenidos. Entonces, esperamos que se solucione pronto este inconveniente. Bueno, aquí nos encontramos más abajito donde Pepe, otro volcán grande. Este sí está, pero este es el más grande de todos. Vea eso. No, nunca. Es demasiado grande. Esto tiene como unas 50, 70 toneladas de tierra. Miren como, no, está muy grande este volcán, vea. Tapó toda la carretera. Toda la carretera, todavía en las cabeceras de la finca de Pepe Payares. Vean eso. Esto a Piquipala nunca, jamás. Es que hay toneladas de tierra. Bueno, aquí nos encontramos un volcán aquí donde el señor Luis Alfonso se fue un volcán grande. Grande, grande ese volcán. Esto a Piquipala no. Uf, demasiado grande. Un poco de tierra. Muy grande. Uf, demasiado grande. Gigantísimo. Bueno, me encuentro otro volcán aquí, al frente, en las cabeceras de la finca de Pepe Payares. Pepe Payares, en todo el plan de la Placagüeya hay un volcán. Grandecito. Aquí hay lodo. Esto es llegando casi a Maquincal, en la Placagüeya, donde Pepe Payares, donde suben las cabeceras de Pepe Payares. Bueno, pero por aquí, quitándole un poquito el carro pasa, no es mucho la vaina. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, Barrio Primero de Mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. Grúa Los Especialistas.